Para retirar dinero de su tarjeta Cash App en un cajero automático, coja su tarjeta y diríjase al cajero automático al print más cercano. Inserte su tarjeta Cash App en el cajero automático e introduzca el número PIN de su tarjeta. Puedes pedir al cajero que imprima tu saldo disponible en el recibo. A continuación tienes que elegir lo que quieres hacer. Yo seleccionaré obtener efectivo. A continuación tengo que elegir una cuenta de la que quiero sacar el efectivo. Puede ser una cuenta corriente, de ahorro o de crédito si se trata de un anticipo. Luego tengo que introducir la cantidad que quiero retirar. Selecciono 20 dólares. El cajero me pide que confirme la cantidad que quiero retirar y me advierte de que me cobrará una comisión de 3 dólares. ¡Ay! Parece que olvidé desbloquear mi tarjeta Cash App.